hola amigos yo soy leiria riera y este es mi biker mi bici esta formada por unos puños eclat eso es por hoy, un manubrio snm 9.5, un poste cool frontal, creo que es 48mm, creo que es la cota tengo uno kia cool, mi rim delantero es una masa de eje normal yo traigo una masa de eje normal, es una easter de tubercas normales mi aro es una alienation blacksheet y mi llanta es una boston sandu mis dos diablos delanteros son shadow y como ven aquí pues no uso guardas adelante no uso no uso guardas no uso guardas frenos no me gusta usar asi que pues este video mis valeros del telescopio son cool mi cuadro es un sunday 20.75mm es el garantia por vida, es el que trae las varillas abajo es el jack, si signatura de jack selle creo mis cranks son unos vg 175mm bidireccionales como les decía mis cranks son unos vg mi stroket es un sunday 28mm con guardas mis trebles son unos cool de plastico me jalan muy bien mi asiento mi asiento es un primo fat pivotal con su primo pivotal tambien primo mi cadena es una shadow medio eslabon la verdad me ha salido muy buena una masa it costed king izquierda un aro a la nation doble kappa black sheep que tambien me saluda muy bien igual atras traigo mi llanta boston sandu que son gorditas este inflan bien y pues te sienten a gusto porque no te toman en los parques mis guardas son king y y y que y y y y r y le